Realizarán Festival Cultural. En el marco de la celebración del 175 aniversario de la municipalización de Jesús María, el gobierno municipal llevará a cabo la tercera edición de la Semana Cultural, misma que se celebraría del lunes 6 al 14 de julio. Entonces, es por ese motivo que hacemos una semana completamente de actividades diversas, culturales, populares, va a estar muy versátil. El 8 de julio de 1875 es la fecha de la elevación a rango del municipio de Jesús María, y para celebrar esta fecha, la Dirección de Cultura y Turismo pretende realizar una serie de eventos entre los que destaca la presencia de la Orquesta Típica de Guadalajara. La Orquesta Sinfónica Infantil deja a los Totitlán que haría su participación en la Parroquia de la Sagrada Familia. En este caso, la Secretaría de Cultura, en esta tercera edición, nos va a apoyar con grupos institucionales, tal es el caso, ahorita me lo acaban de confirmar, de la Orquesta Típica de Guadalajara. Además, estarían haciendo presencia agrupaciones como Cantos y Redes de Chapala. Aunado a ello, se presentarían durante la semana los grupos de los talleres de la Casa de la Cultura y una pasarela de trajes típicos que encabezaría la actual Reina de Belleza del municipio. Muchos de estos eventos serán posibles gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. ¡Suscríbete al canal!